Hoy veremos una de las pruebas más importantes del desafío de BOSS, la prueba de sentencia y hambre, ya que es fundamental porque los participantes con esto pues obviamente van a tener un ciclo con comida donde van a estar bien anímicamente, emocionalmente, y pues les va a ayudar a tener un desempeño durante todo este ciclo en mejores condiciones que no teniendo la comida. Alfa y Beta tendrán que enfrentarse en el BOSS de la piscina. En esta oportunidad los participantes van a tener que volver a pasar por ese sub y baja que era bastante peligroso donde incluso vimos que Escudero tuvo una caída super fea y la prueba la ganó Alfa porque tuvo una mejor estrategia. No se sabe si producción está haciendo esto a favor de Alfa, lo cierto es que hoy es una prueba fundamental porque el que empiece empezará a marcar la parada de los chalecos. Según como empiecen a ponerlos sentenciados a sí mismo, pues van a tener la oportunidad de el equipo que gane siguientemente o si siguen ganando el mismo, de poner una tendencia a ver si se van a ir por los más fuertes o por los más débiles. Según el pronóstico de hoy los que ganarían serían Alfa porque sabemos que esta pista ya la ganaron y obviamente pues les quedaría mucho más fácil. ¿Qué opinan ustedes? ¡Gracias!